La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México se ha colocado como nota en los principales medios extranjeros que siguen minuto a minuto la toma de protesta que se lleva a cabo en el Congreso de la Unión. No te pierdas, día histórico para México. El exenio de Enrique Peña Nieto que decidieron darle una oportunidad al tabasqueño de 65 años. Sin embargo, el portal estadounidense también deja ver el panorama difícil que Peña Nieto le deja al nuevo presidente izquierdista con los temas de migración y deudas sobre la ratificación final del tratado comercial entre México. Ewey Canadá.El país, por su parte, enfatiza la investidura del ex líder de Morena como una nueva era tras la llegada de la izquierda al poder en el mayor país hispanohablante del mundo. Después de su victoria con más de 30 millones de votos, el periódico español alega los terremotos de optimismo y esperanza que sacuden este sábado después de un sexenio asiago. El diario británico The Guardian cuestiona esta esperanza que colma a los mexicanos con las promesas de López Obrador, cuestionando el presidente AMLO toma el poder con el voto de transformar México, pero, ¿puede cumplir? En su portal señala que a nivel internacional, expertos han advertido que su triunfo, desataría una ola de antiamericanismo latente en respuesta a las provocaciones racistas de Donald Trump. No obstante, los mexicanos parecen estar más preocupados por los problemas domésticos como la corrupción desenfrenada, la pobreza persistente y una guerra contra las drogas militarizada que ha dejado 200.000 muertos. ¡Suscríbete al canal!